Hola, muy buenas tardes, estamos aquí con un video. Ahora venimos en busca de café en casa. Pero aquí el don lo venimos a hallar, dice que él tiene, pero está cortando. Entonces nosotros vamos a ver si cortamos un poquito con las chapinzitas que están aquí, ven. Bueno, pero ahorita como nosotros venimos aquí con usted. Venimos con usted, digo, aquí a veces nos vende café. Ah, pues está bien, aquí estoy, a luchar por la vida. Porque legalmente no hay nada de qué agarrar. ¿Cómo es que decir? A ver que me ayude un poco con esto. Lo más legal es que yo no soy buena. Ah, está algo enfermo. Entonces, para que no diga que soy mentirosa, yo tengo remedio. Vamos a ver qué remedio está tomando. Ah, está tomando remedio. Sí. Vamos a ver. Sí, pero aquí vive usted, ¿no? Esa ya la terminé aquí. Ahí está este otro, mira. Aquí está, que no es mentira. ¿Para qué sirve? Para la... Es que como yo tengo algo alto o baja expresión. Ah. Porque como la fregada no me ayuda, no me ayuda con un octavo por falta de dinero. Ah, ya, ya. Por eso yo no, no, me lo estoy aguantando. Pero yo lo que tenía pensado, pues, a ver me sale algo de mi café, lo vende y no me sale nada mucho. Muy poquito, ¿no? Es poquito, pero a ver qué dispone sobre mi vida, pues. Si puede, si puede, si puede ayudarme un poco, pues le agradezco. Si puede, si... Realmente, solo le doy cuenta de cómo está mi hogar. No estoy en una gran cosa. Si puede, y peor que ya no hay... Yo, pues, lo estoy diciendo así, porque realmente... No hay guantes de ganar, pues como ya... Ya soy, estoy viuda, no tengo mujer, y tal, ya trabaja en la finca, no le dan a uno. ¿Ya lo dejó la mujer? Ya, ya no le dan a uno en la finca. Entonces, no hay más remedio, estoy batallando aquí, unos días aquí, otros, y por allá sí. Sí, pues, es cierto. Bueno, pero nosotros ya lo habíamos visto trabajar aquí ayer. ¿Aquí está trabajando, va? Sí, aquí estoy trabajando ayer. Sí, pues, yo, mire que entonces dijimos con los... Entonces, nosotros dijimos que le iban a traer un agua, porque lo vimos trabajar, entonces queremos que se tomen agua, que las traigan ahí las chapinzitas, ahorita le van a dar una su pepsi. Pues, a mí lo que me refiere, la... Aquí, aquí lo dice. Sí, aquí lo dice. ¿No puede tomar agua entonces? Baja presión o baja presión, no sé qué. Bueno, así como lo ven, amigos, él no puede tomar agua, agua, coca, no puede, va. ¿Cómo? ¿Coca si no toma? ¿Pepsi? ¿Pepsi no? ¿No toma? Sí, Coca-Cola no. ¿Le hace mal? Sí. Hijo, mira, mira, yo regal venda aquí cuando estaba mi hijo y mujer, tengo piso, no tengo piso, yo tomaba aquí. Pero cuando me dio la enfermedad, ya no quise nada. No, porque mira, ha gastado más de dos mil, ha gastado para curar, no, ahora sí. Entonces, y sigue más de tomar, la una es un animal que no entiende. Tiene razón, es cierto. A veces sí. Ahí está, ellos le trajeron un pan. A veces, delante de Dios, usted, me regaló una mi fresca, le agradezco. Sí. Porque no es para especiar, no, que me hace mal, por eso no, no fue a tomar. Sí, fue, porque nosotros le traíamos uno ahí, enseñaron. Le traíamos uno ahí, dijimos nosotros que tomaba, pero no. Si me lo regaló, pues me lo llevé. Pues, dejárselo, pues tal vez en que sea un traguito. Sí, pues, sí. Un traguito, ¿vale? Así, así me encuentro de la vida mía, que no estoy tan buena. Y mira cómo me encuentro aquí. Sí, pues, así estamos viendo nosotros ahorita que... No me encuentro de aquí, no estoy tan tan buena. ¿Sabes qué? Eso nomás solo pasándola, está aquí. Sí, como lo vean, amigos, ahí está ahí, no sé dónde es su juego. Es por sus maldades. Es cierto, pues. Tienes razón. Pero, bueno. Que sea ahí, su agüita ahí sí. ¿Eso sí le cae bien? Sí, sí. sí pues está bien fría lo trajimos nosotros dijimos a ver qué toma como uno nunca sabe qué es lo que toma la persona y entonces ahí se va a echar su panito si Dios tan lindo como él me ayuda a hacer un poquito cuesta un medicina porque en la verdad claro lo estoy diciendo no no estoy mentiendo porque legalmente no hay dónde sacar para decir tengo dinero para comprar no no estoy necesitado de una ayuda estoy necesitado de una ayuda porque como como legalmente uno hace el hombre con dinero pero sin dinero no es nada de uno le diga así pues ya que ustedes vinieran a ver de mi hogar a ver mi trabajito lo que estoy haciendo sí pues es cierto si nosotros pasamos ahí ayer y lo vimos dijimos vamos a pasar a visitar al que vive ahí a ver bueno no sabía yo que usted era don paulino se da cuenta como me encuentra aquí si se da cuenta si pues es cierto porque legalmente estoy estoy algo decepcionada como la verdad delante de Dios lo diga que la verdad estoy hablando no es porque uno desee una enfermedad no como va a decir una enfermedad no bendito Dios que le ha dado la vida buena no hay que decir ah yo estoy mal por el perez no trabajo uno si puede si no estoy hablando claro para que esa es mi triste palabra que estoy hablando me toma algo en cuenta o no pues ahí pues lo deje en manos de Dios porque solo Dios sabe en que va a caminar en su poco es cierto es cierto si porque yo el único que es lo deje es por mi pobreza pues lo va a decir la verdad si es cierto por mi pobreza lo va a decir la verdad lo que estoy haciendo si pues tienes razón pero si allí a ver que hay si me ayude bendito sea Dios es cierto es cierto porque tal vez Dios me ha dado otro y poquita la vida por falta de de dinero no me puede acompañar bien no puede si el billete mira ahorita no estoy muy buena buena y como le repito de mi palabra que que no es porque uno desee el mal no puede yo para eso no te digo a mi trabajar pero se deben de luchar para comer y no para viciar que bueno está enfermo yo por eso ese es el único de lo que yo le di gracias que me viene a visitar pero estoy dando mi mensaje delante de ustedes a como me encuentran y ese llegará no se onda si pues ahí yo delante de Dios no lo miente es pecado no lo miente es pecado es pecado es mentir ficiar enfermedad ajá si parece que soy poco parece si uno está bueno es mejor decir que está buen si yo yo lo que quiero es estar bueno el primer lugar es el bollida ah ya le alcanza el oído si el bollida y sobre el bollida le agarro la parte de los ojos aquí pulsello pulsello a mis ojos y tenía una tosa y tenía una tosa y tenía una tosa por eso yo agua de naranja no tomo y tomar agua de naranja ya se le pongo ronca demasiado ah no entonces por eso yo el bendito agua nada más pura así se tomará si pues y mi cabecita nada más bueno pues entonces nosotros me da mi mensaje lo que yo pueda dar nada más si pues es cierto y solo es lo que yo lo que me está pasando en mi vida solo es lo que yo le digo otra cosa ya no porque no puede ser cosas malas porque yo cosas malas en mi vida es el único bueno si pues estas son las palabras de don realmente solo se da cuenta como está mi hogar si estamos viendo estamos viendo una casa de manaco ya hecha una casa de manaco como la casa de manaco la juega ajá y se si puede decir no puede todavía le falta por motivos razón del dinero también que no hay pero yo por por mi pato mía lo digo delante de usted preferible que se esté un poco así y no la vida mía tal vez vivo otro mi poquete por dejamiento o por no hablar me llevo la gran fregada es cierto solamente este mensaje lo que yo puedo decir otra cosa no no puedo porque no se puede lo que más es necesaria de la vida tal vez Dios me ha regalado otra poquita vida por dejamiento no no puede hablar bien bueno vamos cerrando este video aquí hasta la próxima vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir